Música Pues bueno, vamos a contar un poco los resultados que obtuvimos. El ensayo básicamente era que siempre nos planteábamos si cuando tenemos rocío en la hierba, el glifosato funciona. Yo decía, yo toda la vida en mis ensayos he quemado las bandas y he llegado muchas veces y había rocío. Y he echado y yo he controlado la hierba con un glifosato como el Tatao. Entonces planteamos un ensayo, es decir, bueno, vamos a poner en las condiciones de rocío y luego ahora iremos matizando también cuándo es recomendable y cuándo no es tan recomendable, en estas condiciones de rocío sí funcionaba. Hemos aprovechado para poner Tatao, pero yo quería poner también un estándar del mercado. Entonces creo que he cogido las dos formulaciones de glifosato que yo creo que son más completas y mejores. Y las hemos puesto en gramos de sustancia activa de glifosato, gramo a gramo por hectárea, para ver cómo se comportaba. El resultado, no sé si se van a ver bien las fotos, pero bueno, yo intentaré explicar cómo ha quedado la prueba. El objetivo del ensayo principalmente era comprobar en condiciones de rocío la eficacia de los glifosato. Pero bueno, ya de paso decíamos, bueno, vamos a probar, vamos a comprobar también la eficacia a distintas dosis del producto. Y hemos visto también si se ve que alguno es más rápido que el otro, a diferentes dosis. A 720 gramos de activo, que serían dos litros de Tatao, a 840 gramos y a 1080 gramos de ingredientes activos. En las condiciones de rocío decidimos poner la doce intermedia, hacerla a 840 a ver qué nos daba de control. Y luego también, bueno, alguien de ABA me comentó que por qué no poníamos un aceite tipo retenol, que es un aceite de pino, a ver si daba mayor eficacia o daba mayor rapidez. Y también lo pusimos en el ensayo. Estas son las tesis del ensayo. El ensayo componía de 10 tesis. La número uno, que era un testigo sin tratar. La número dos, lo que decía, un glifosato al 48% en forma de sal potásica a litro y medio, que eran 720 gramos de activo de glifosato, frente a dos litros de Tatao, que eran también los 720. También planteamos la dosis 4 a 1,75, 840 gramos de ingredientes activos de glifosato, frente a 233 litros por hectárea de Tatao, que eran, bueno, 839. Era un gran momento, pero aproximadamente. La dosis 6 sería la dosis más alta, que eran 3 litros de Tatao, frente a los 225, que nos daba del glifosato en sal potásica al 48%, que eran los 1080 gramos. Esas serían las tres dosis que ensayamos. Y luego pusimos también la dosis de retenol, que pusimos la dosis más pequeña, que eran los 720 gramos de, o sea, los dos litros de Tatao, que eran 720 gramos, con 0, o sea, con 320 centímetros cúbicos por hectárea de retenol. Esto se hizo la aplicación, como veis, ya digo que el retraso es de dos años, se hizo el 23 de noviembre de 2020, y luego dejamos dos tesis para hacerlo en condiciones de rocío. Evidentemente, el día que yo hice esta aplicación la hice por la tarde, evidentemente no había rocío. Entonces, acudí dos días después, el 25 del 11, a hacer estas dos tesis con aplicación de rocío. Ahora os enseñaré la foto cómo estaba la hierba en el ensayo. Y aquí, como decía, cogimos la dosis intermedia de 840 y 839 de Tatao. Vamos a ver los resultados. Bueno, os voy a enseñar un poco cómo hice el croquis del ensayo. Las microparcelas las repetí dos veces. O sea, el número uno, que no estaba tratado, pero estaba aquí, estaba repetido dos veces. El número dos, repetí dos veces. Las tres en distintos sitios del campo. Evidentemente, todo no es uniforme cuando vamos a controlar. Y las microparcelas eran de cuatro metros de ancha por ocho de larga. Y siempre dejaba un metro entre parcela y parcela para que yo valorara siempre esto que daba de testigo y poder valorar la eficacia del producto. La primera aplicación del 23 de noviembre se hizo, como veis, de tres a cuatro de la tarde, con una temperatura de trece, catorce grados. Volumen de caldo, un volumen alto. Pusimos en condiciones más desfavorables todavía. Como sabéis, los glifosatos con volúmenes más bajos, evidentemente, al concentrar más, es mejor todavía. Bueno, pues aquí pusimos encima 160 litros por hectárea. Yo lo hago con una barra, lógicamente, y voy siempre tratando un metro por segundo. No puedo ir más rápido, porque si no, no tengo control de esto. Y lo que había en el campo, esto era en Villarmentero de Jeva, el campo, había bromus y ricio de trigo. El BDCH, bueno, entre una hojita y dos hilos. Estaba el bromus y el ricio de trigo. Y había una cobertura en ese momento del 20 y 25% del terreno. Era, bueno, era sobre un trigo, bueno, una tierra de no laboreo y que venía de trigo, ¿no? Aquí apliqué, como veis, las dosis desde las dos a las ocho y luego la segunda aplicación en condiciones de rocío lo hice el día 25 de noviembre entre las nueve y las nueve y media de la mañana, con una temperatura de entre dos y cuatro grados. Había helado por la noche, como ahora también os enseñaré. La humedad relativa que había en ese momento era del 90%. Y había presencia, pues, de mucho rocío sobre ese ricio de trigo y ese bromus. Y el volumen de caldo, igual. Bueno, aquí pongo la mochila eléctrica que yo tengo, con las boquillas que usé, boquillas tilles verdes, de abanico plano y baja deriva. Presión dos bares. Eso es el ensayo. Condiciones climáticas. De Villarmentero de Egeva tengo dos estaciones climatológicas cercanas que me he podido hacer datos. Encinas de Egeva y la finca samadueña. No sé cuál elegimos. Si elegimos Encinas de Egeva, como veis, aquí pongo los dos momentos de la aplicación. La del 23 y la del 25. Como veis, estos días estaba helando. Estaba helando. Bueno, perdón. Este día, estos dos días del 23, 24 y 25, como veis, hubo heladas del orden, bueno, que bajó hasta cuatro y pico bajo cero. Luego es verdad que hubo un periodo que no hubo helada y volvió otra vez a producirse un periodo de helada bastante importante. Bueno, esto serían las precipitaciones que hubo, que sí que hubo precipitaciones, sobre todo a partir de los diez días de la aplicación. Y luego las temperaturas máximas, que como veis, en ningún caso subían de 15 grados. Y lo normal es que estaba todo, estaba por debajo de los diez grados ya a los diez días de la aplicación. ¿Las condiciones? ¿Eran condiciones ideales? Pues no, eran ya condiciones de otoño-invierno. En lo cual no podemos esperar que los productos fueran muy rápidos. Pues nosotros sabemos que en condiciones de primavera o de inicio de otoño podemos ver en diez o doce días efectos rápidos de control de glifosato. Aquí vamos a ver que los controles los vamos viendo a partir de los quince días. ¿Vale? Por deciros, el día veintitrés, ya veis, temperatura máxima catorce, no veintidós, temperatura mínima cuatro coma dos. En el de encinas de esquema. Si nos vamos a Zabadueña, catorce, cuarenta y tres y menos uno y pico, casi menos dos grados de helada. El día veinticinco, el día veinticinco que aplicamos, catorce de máxima y dos setenta y tres, dos setenta y tres, dos setenta y tres bajo cero de, de lava. Y aquí en Zabadueña, pues muy parecido también, dos, dos bajo cero también hubo de, de temperatura mínima. ¿Vale? Bueno, siguiendo, siguiendo esto, aquí está. No sé si se aprecia muy bien en la foto, como veis, el estado en que estaba el bromus y el, y el ricio de, de, de trigo, estaba realmente enojado. Estaba con una humedad relativa al noventa por ciento en aquel momento de la, de la, de la aplicación. Aquí, aquí he puesto, he puesto que en Zabadueña, el día veinticinco que apliqué, había, a las siete y media de la mañana, había un noventa y nueve y medio por ciento de humedad y la temperatura mínima, a las siete y media de la mañana, era de 2,13 bajo cero. Yo traté entre las nueve y nueve y media y la temperatura osciló entre los dos y cuatro. Es decir, empezó a subir la temperatura. Y llegamos a una temperatura máxima, como veis, de doce grados ese día, a las dos y media de la tarde. Progresivamente, el, el rocío se fue quitando rápidamente y la temperatura fue subiendo. ¿Vale? Esos son ligeros detalles para luego, eh, también, eh, comentar. Como veis, bueno, son fotos de cómo estaba el rocío. La verdad es que no se aprecia muy bien, pero si veis las gotitas, sí que estaba bien mojada la, la hierba. Esto es una foto de cómo estaba el campo el día que tratamos. Esto es el testigo, eh, eh, para que veáis, pues, cómo estaba, eh, de, de cobertura de hierba. Y ahora voy a poner, os voy a ir poniendo, esto, es verdad que aquí no, no sé si se aprecia muy bien, porque incluso la banda verde, testigo, pues, que está aquí, bueno, se aprecia. Bueno, aquí tengo que a los 18 días el estándar ya iba controlando bastante bien la hierba. Aquí también, veis, el número 10 que estás dando. Muy similarmente a los 18 días estaban los dos muy similares, muy similares. Eh, mira, aquí se ve, aquí se ve un poquito mejor. El estándar ve, banda testigo y esta era la parcela tratada, eh, como veis. Va muriendo la hierba, no estaba completamente muerta. Nosotros cuando valoramos, lo que valoramos es el tanto por ciento de reducción de biomasa. Lo que se va reduciendo la biomasa que hay allí es lo que vamos valorando. Es verdad que hoy, si el ensayo lo hubiésemos hoy, ya tenemos hoy, pues, bueno, que usamos los NDVI que, bueno, pues, que ven más que los humanos o herramientas como el canopeo que nos da la parte verde que hay. Pero, evidentemente, los que llevamos ya muchos, muchos años haciendo ensayo, bueno, nos equivocamos, evidentemente. Y cuando nos hacemos más yo como yo, que la vista ya nos falla, pues nos tenemos que poner las gafas. Pero bueno, más o menos, vamos, vamos refinando. Como os digo, si esto aquí es una lástima, en el ordenador sí que lo veríamos, veríamos mejor, ¿no? Pero bueno, lo que os quiero decir, a los 20 días, cómo se veía el estándar, cómo se veía touchdown, distintas fotos de las dos repeticiones, voy poniendo a los 20 días las dos repeticiones de cada uno. A los 27 días, bueno, veo que no os puedo decir mucho, pero la hierba estaba secándose y bastante seca ya a los 27 días. Tanto touchdown, y había diferencias entre el estándar y touchdown, realmente no había diferencias. O sea, yo tengo que ser, tengo que ser en esto aséptico. Ya me gustaría a mí que el touchdown fuera más rápido. Pero, bueno, igual, la verdad, hay que decirlo todo. Bueno, a los 43 días ya hice una valoración final en el cual, bueno, pues esto estaba ya todo seco completamente, tanto en el estándar como en el touchdown. Como veis, estaba todo ya, pues como se suele poner la hierba, todo muerto. No había biomasa. Como resumen, como resumen, tesis 9 y 10, que es la de, que ahora si queréis comentamos las otras tesis, 9 y 10. ¿Cómo fueron en el tiempo las evaluaciones? A los 20 días, a los 27 y a los 34. A los 34 días, yo ya le di el 100% de muerte, tanto a la tesis 9 como a la 10. A los 27 días, pues bueno, ya tenían un 95% de eficacia. Muy similar, muy similar. Ahí está la media de las dos repeticiones. Y a los 34, todo había muerto. Tanto estándar como en touchdown. La tesis de retenol, únicamente al principio y en la primera, si veis, en la primera, fue quizás la que había ido un poquito más rápido. Pero luego, ya en la segunda evaluación, a los 27 días, incluso, puedo decir que estaba incluso inferior a touchdown, un poquito. Pero lo que sí es claro, es que a los 34 días, allí todo, había muerto la hierba. Evidentemente son gramíneas, evidentemente son gramíneas en crecimiento activo. Son condiciones no ideales, pero muy buenas para que el glifosato funcione muy bien. No hay que decirlo todo. Y luego, como veis, entre tesis, entre las dos, dos, tres, que es la dosis baja, cuatro, cinco, dosis intermedia y seis, siete, dosis altas, realmente había muy poca diferencia en rapidez. Sí, quizás al principio, en los 20 días, un poquito más rápido las dosis altas sobre las dosis bajas. Pero al final, a los 27 días, todo estaba igual. Y a los 34 días, todo había controlado la mala hierba. En conclusiones de este ensayo, para mí la eficacia ha sido idéntica en las condiciones con la aplicación con rocío en la mala hierba. ¿Tenemos que hacer aplicaciones cuando tenemos rocío en el campo? No. No. Cuando hay rocío en el campo y está levantando el rocío y tenemos algo mojada la hierba, ¿podemos hacerlo? Sí. Es muy distinto. Si yo tengo un día de niebla que seque, que aquello va a estar mojado todo el día, no nos pongamos a hacer. Ahora, llego al campo y dices, joder, hay un poquito de rocío, ¿me tengo que esperar una hora que esto seque? No. Si hay un poco de rocío, no. Una cosa importante en las aplicaciones con glifosato, el glifosato, una vez que se seca en la hoja, lo que no haya entrado, ya no entra. Ya no entra. Entonces, es muy importante. Si nosotros tenemos humedad en la hoja, humectación en la hoja, mientras que haya humectación, hay transporte hacia dentro de la hierba. Porque en el glifosato lo importante, al final, no es qué mojante lleva más bueno. Evidentemente, las formulaciones no son enojantes. Hay una serie de coayugantes. Los surfactantes son muy importantes. Yo veo por ahí publicidades de glifosato. Es que llevan los surfactantes de APG. Sí, sí. Estos llevan todos surfactantes de APG. Por eso son buenas formulaciones. Pero tienen que llevar otras cosas. No surfactantes. Tienen que llevar otros coayugantes. Porque hay muchas situaciones difíciles y ahí es donde entre una formulación y otra se ven las diferencias. Y al final, mucho surfactante que lleve es lo que el producto y la formulación sea capaz de meter en la hierba. Mira, antes comentábamos, me comentaban allí de Penia Fiel. Oye, que tengo una salsola que una la ha matado 2 litros, pero la otra la tengo matada 4 litros. Probablemente, ¿qué es un problema? El problema es que tenemos una hierba que no está absorbiendo. Muchas veces, en las aplicaciones de primavera, uno de los grandes problemas que nos encontramos con aplicaciones de glifosato es que la hierba tiene polvo. Como llueve poco, se lava poco. Entonces, el polvo, lógicamente, es un enemigo de entrada de la ericida. Y ahí es donde entre unas formulaciones y otras se ve. Aguas duras, aguas duras que tienen muchos capiones como calcio, magnesio, eso reacciona con el glifosato y se hacen sales de glifosato cálcico o glifosato magnésico. Y eso es glifosato, por decir una manera, no entra adentro. Hace efecto herbicida. Entonces, si no tenemos una formulación que neutralice esos capiones, magnesio y calcio, pues lógicamente menos glifosato que vamos a entrar a la hierba porque se ha unido a esos capiones. Hay cosas, hay multitud de cosas que quiero resaltarlas también ahora. Pero bueno, me he ido un poco del tema. En sí, el ensayo, las condiciones es la aplicación y lo que digo, no tengamos miedo a tener algo de rocío. Ahora, que el rocío ese vaya a secarse, a levantar. Si hay una niebla, no tratemos. Esto es como la lluvia. Evidentemente, estos productos tienen la capacidad en dos o tres horas, está dentro y ya no lavarse. Pero claro, si viene una lluvia a la media hora de acertamiento, probablemente no pueda lavar gran parte del producto. Eso también lo tenemos que tener presente. Bueno, y aquí hay que tener atención a lo que decía, la humedad relativa. No cabe duda. Siempre, pero esto es para los herbicidas. Para todos los herbicidas antigraminios que usamos también, como el asial y todo, decimos, siempre que la humedad relativa esté por encima del 60%. Bueno, hay que poner un tope. Evidentemente que muchas veces no tratamos por el 60% porque no lo puede haber. Entonces, y más en esas situaciones de primavera. Pero evidentemente, cuanto más la humedad relativa más alta es, tenemos la hierba en un crecimiento activo y la tenemos deseosa de decidame y glifosato que voy a meter todos los medes, ¿no? Igual que cuando estamos en unas condiciones de un estrés hídrico, que está pasando la planta, los kirios, muchas hierbas se defienden, los estomas cierran, la cutícula, la membrana cierra, con lo cual no hay forma de entrar el herbicida y eso dificulta lógicamente la acción del producto. Eso también hay que tenerlo. La lluvia ya hemos hablado, no cabe duda. Una cosa importante también, días muy nublados, luminosidad. Si no hay luminosidad, no hay fotosíntesis y hay muy poca actividad. Y lo que viene el glifosato es que la hierba tenga mucha actividad. El glifosato no es un producto que se tiene que absorber. Se tiene que absorber y se tiene que traslocar dentro de la hierba. Tiene que ser transportado hasta las raíces, que es donde realmente él va a hacer las funciones. Entonces, si no tenemos mucha luminosidad, no vamos a tener actividad a la hierba. Y por parte de mente, no vamos a absorber y traslocar la cantidad necesaria para eso. Y la dureza de agua, ya hablado, de los capiones calcio y magnesio. Esto es una realidad. Esto es una realidad también que si nos encontramos con esto, todo es. Entonces, en las aplicaciones de glifosato hay que tener presente eso. Y ahora, mira, tengo también ensayo, las tesis dos y tres, todas las tengo con la foto, pero evidentemente vamos a ver lo mismo. Entonces, ya he comentado el resultado del ensayo. Yo quizás, dejaros si tenéis alguna duda o alguna pregunta, solamente y para finalizar, es decir, todas las formulaciones de glifosato no son iguales, evidentemente. Y aquí sí que es verdad que hemos usado las dos formulaciones de más alta calidad que hay en el mercado, evidentemente. Y las hemos puesto en condiciones extremas y han dado la cara, evidentemente. Sobre hierbas, relativamente. Yo también tengo una puntualización. Hay hierbas muy complicadas. No es lo mismo tratar un ricio de cereal que matar una vulpia, por ejemplo. Vulpia, tenemos un problema con la vulpia. Es que tenemos una hierrecita que es que tiene una hojita que es superfina. Superfina y además está acanalada, con lo cual hacerla absorber es difícil. Es difícil. No es lo mismo matar una vulpia que matar un lorium que matar un gricio de cereal, evidentemente. Ahí tendremos que jugar siempre con la fósil. Entonces, cuando tengamos hierbas difíciles, no nos dejemos la botella de tazados en casa. Echemos. Ahora, igual que cuando tengamos hierbas fáciles, pues tenemos que decir, oye, que el glifosato ha subido mucho de precio y hay que echarlo justo. Vale, por ahí. Bueno, alguna preguntita a lo mejor. Con respecto a las aguas duras, ¿se pueden corregir con un poco de vinagre? Dos de vinagre. A ver, las aguas duras, como se pueden corregir principalmente usando una formulación que sea capaz de precipitar esos capiones magnesio y calcio, que son los principales que tienen las aguas duras. Pero precipitarlo a carbonatos y sulfatos. Pues claro, lo que no puede precipitar a glifosatos cálcicos y glifosatos magnésicos, porque eso es parte de la molécula que te ha secuestrado y te ha tirado. El vinagre lo que hace es acidificar. Siempre hemos dicho que el glifosato activo es el glifosato ácido. Si nosotros acidificamos algo, le estamos dando una ventaja a un glifosato de entrada y de acción. Pero no vamos a solucionar el problema de las aguas duras. Las aguas duras tendemos que ir con moléculas que sean capaces de precipitar. Sí es verdad que el vinagre puede un efecto disolvente, pero el efecto disolvente en una cuba que echamos y rápidamente echamos son muy poco tiempo para que una cantidad de vinagre relativamente pequeño, que no podamos, no te va a resolver. Ahora, ¿que tú acidificas algo te pueda dar más eficacia? Es posible, porque el glifosato ácido, lógicamente en medio ácido, es mucho más activo. Pero yo creo que con las formulaciones de Tafdown, por ejemplo, que lleva un sistema en la molécula precisamente para precipitar eso, no es necesario el meter un vinagre. Gracias. 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 Gracias.